Al iniciar este año 2018, cuestionamos a Cristino Rodríguez Pilla, presidente de la Federación de Sindicatos de Transporte, ante los retos y desafíos de la entidad y el sector transporte en sentido general. Mira, nosotros tenemos ahora la espera del reglamento de la Ley 63-17. Ya la directora nacional habló de que comienza la licitación a partir del mes que entra para los talleres de revisiones. Nosotros les vamos a aprovechar este momento para hacerle un llamado a todos los transportistas que comiencen a usar esos sistemas de seguridad y que manejen con prudencia porque la ley es dura y nosotros debemos adaptarnos a la ley con los nuevos tiempos y además los desafíos no serían de nosotros sino serían del gobierno que tendría que tomar medidas para nosotros resistir lo que viene en cuanto a la ley. Y manifestó que a pesar de los anuncios realizados por el gobierno y la directora del Intran, se mantiene en expectativa la conclusión del proyecto para total ejecución. Es que, mira, todavía no tiene ningún efecto porque tú estás viendo que ni los uniformes de la mesa le han cambiado a la DGC porque no ha arrancado. Y una de las condiciones que dijo la directora era que por falta de fondo no había arrancado. O sea que se arrancó sin presupuesto, se entiende que están incluidos en el presupuesto de la Nación y que todas las medidas no van a ser las contrarias a la tranquilidad de los choferes porque la ley es para todos. MTN, Giovanni Paulino SUBITARIO SUBITARIO SUBITARIO